Y seguiré buscando la clase trabajadora, la clase media casi extinta. Compré un boleto para adentrarme en el tiempo y observar si aquí encontraba esa clase casi extinta. Pareciera que había señales de algunos lugares. Es más, hasta me encontré un mapa que marcaba dónde podría estar esa clase extinta. Habían partes de pirámides con los símbolos de Quetzalcóatl. De repente empecé a dudar y pensé que no estuviera aquí y que he estado buscando en un lugar incorrecto. Encontraba una puerta, encontraba otra, deidades, uno y otra más. Busqué por un lado, busqué por el otro y solo encontré un juego de pelota. Sabía que algo estaba mal y de repente, letras japonesas. Pensando que los que estaban invadiendo en este momento eran los chinos. Y no, al parecer no, eran japoneses. Me dije, ¿en qué momento del calendario Azteca pasó esto? Volteaba y puro japonés, japonesa y otra japonesín. ¿Será que Goku esté por acá? Seguí caminando y seguía viendo dioses, deidades, de nuestros ancestros, los aztecas, olmecas y demás. Hasta los mayas por ahí estaban. Por aquí y por allá, pero nada. Es más, hasta el penacho de Moctezuma me encontré, pero este era bien chino, porque era la copia de la copia. De repente estaba aturdido porque veía más extranjero que mexicano. No puede ser, no puede ser. Después seguí caminando y me adentré a un pequeño bosque, con algunos cuartos muy coloridos y misteriosos. De repente, después de caminar mucho, me entristeció porque, pues, no veía gente, que la gente trabajadora que estaba buscando. Había pura gente extranjera. Y esto, ya se me estaba empezando a ser clasista. En mi andar, me encontré una tienda de artesanías. Y entré para ver si había aquí alguien, alguien de esta clase media. Esta tienda era una tienda de souvenirs, con muchas cosas muy bonitas. Un chiquihuite en 97 pelucholares. Cuando los artesanos de Oaxaca los llenan en 25 pelucholares, dije, oh Dios, no puede ser. ¿En dónde me estoy adentrando? Libros y bolsas, carísimos, tazas y más figuras. De repente unas figuras de calaveritas de 471 pelucholares. Cuando fuera con los artesanos de Oaxaca, están en menos de la mitad de precio. Y yo pensando que me estaban robando a los artesanos. Y eso es, pero muy, pero muy clasista. Seguiré en mi andar. Creo que tendré que ir a otros estados a buscar esta clase media casi extinta.